¡Suscríbete al canal! Nosotros publicamos hace un par de semanas que entre enero y febrero aumentó un 40% la cantidad de procedimientos policiales por hechos de inseguridad, por robos, por arrebato, un 40%, es muchísimo, en relación a enero-febrero del año pasado, es decir, hasta estadísticamente, y esa es la cifra blanca, la cifra negra la desconocemos. Claro, porque hay gente que no denuncia. Exactamente. Bueno, con esta realidad vamos a preguntarnos por qué o el por qué de un proyecto de un concejal para establecer un criterio para llegar medianamente seguro a las escuelas, pero seguramente del tema de la inseguridad va a tener también mucho para decirnos. Juan Palastegui, concejal de Juntos por el Cambio o de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio, a toda la mesa. De la Unión Cívica Radical, concejal dentro de Juntos por el Cambio en Córdoba. Bien. Está bien la aclaración, ¿no? Porque más que nada radical. Radical, no es lo mismo. Más que nada radical. No es lo mismo. A pesar de la malla del reloj. Exactamente. Bueno, la cuestión es que, ¿usted ha sido alguna oportunidad víctima de algún asalto, de algún hecho de inseguridad? Sí, yo creo que en Córdoba es muy rara la gente que te pueda decir que no a esa pregunta, que no le pasó nada a ellos o a algún conocido. La inseguridad en Córdoba es terrible. El gobierno de Córdoba destina fondos a otras cosas y no ataca de lleno a lo que tiene que atacar. Córdoba se ha transformado en una provincia que ya no es de tránsito en materia de narcotráfico. Lo hemos vivido en San Francisco, lo que está pasando ahora en Rosario. Creo que es un tema que el gobernador se debe ocupar, debe poner todas las cartas sobre el asunto. Ahora, ¿fue el primer proyecto que él envió? Digamos, si hay un tema que quiso mostrar como prioritario el gobernador Yar Llora, fue el tema de seguridad. ¿Fue la primera ley que mandó a la legislatura? Sin duda. Primero, mandó la primera ley, pero después en las acciones vos te das cuenta que no es su prioridad. Porque empezando por el ministro de Seguridad o el ministro de Inseguridad, como le decimos nosotros, en esa cartera tiene que haber un profesional que esté preparado en el tema. No podés pagar una cuestión política o un favor político porque se te presentó a una elección de intendente, pagarla con una cartera de seguridad. Claro, está la muestra. Los hechos se han recruecido cada vez más fuerte y lo pagamos todos los ciudadanos de Córdoba. Lo que pasó en el barrio de Lofre Norte, lo que pasó el otro día en otro barrio de Córdoba, con un muerto ejecutado adelante de sus hijos, pidiéndole por favor que no lo hicieran, eso no sucedía en Córdoba. Y la verdad que lo veíamos en los medios de Buenos Aires o lo veíamos en los medios de Rosario y nosotros pensábamos que estaban muy lejos de eso. Bueno, hoy están golpeando nuestra puerta, nos está pasando y eso es por seguir mirando hacia el costado. Este diagnóstico que ves en la provincia, ¿lo trasladás también al ámbito municipal, al ámbito de la Municipalidad de Córdoba? No sé si ves plan o no ves plan de seguridad. Lo traslado al ámbito de la Municipalidad de Córdoba, me parece que se tomó una medida marquetinera, que es la guardia urbana, que dicho sea de paso empezó muy mal, porque empezó con un acto de corrupción, o si se quiere llamar una improlijidad administrativa. Hablas de la contratación de los uniformes. Hablo de la contratación de los uniformes, donde yo en esto creo que el Intendente tiene tiempo de enderezarla, de dedicar horas y ponerse a trabajar de lleno en materia de seguridad. De hecho, el proyecto que presentamos va en ese sentido. Bueno, de hecho, a ver, creo que leí en perfil que el Intendente había anulado el contrato directo con esta empresa de la carrera, ¿no? Sí, le dio de baja y se va a llamar a una licitación. En realidad lo que dicen ellos, desde el Ejecutivo Municipal, es que se le dio de baja porque no entregaron la cantidad suficiente de uniformes. Entregaron 100 o 120 de 400. No ponen tanto en duda la contratación en sí. El procedimiento en sí que fue directo, ¿no? El procedimiento que fue directo y la sede de la empresa que en la calera era un kiosco, sino que no cumplieron con el contrato. No tenía antecedentes, la sede era dudosa. Exacto. Juan, este proyecto de ordenanza que presentás de corredores escolares seguros, ¿en qué consiste? ¿Cómo se implementaría? Consiste básicamente, una cuestión muy simple, esto ya funciona en la Ciudad de Buenos Aires, es dotar de seguridad y de tratar de coordinar con todos los actores de la sociedad porque esto busca que participen todos, comerciantes, centros vecinales, los vecinos, la comunidad educativa en su conjunto y buscamos que la policía de la provincia de Córdoba y la Guardia Urbana Municipal den prioridad durante un determinado horario, que son los horarios de ingreso y salida de nuestros niños en los colegios, a los trazados que ya habitualmente recorren nuestros niños. Siempre pongo de ejemplo, cuando recorren una arteria principal para llegar a dos o tres colegios que generalmente están ubicados sobre estas arterias, ya existen trazados que naturalmente nuestros niños recorren. Bueno, a ese sector hay que marcarlo, señalizarlo, la participación de los comerciantes va de la mano del que quiera y desee adherir al programa bajo una responsabilidad social de identificarlo en su vidriera con una sticker y nuestros niños puedan identificar fácilmente a dónde recurrir en el caso de que estén ante un hecho delictivo. Y esto también va a que la Guardia Urbana, la policía de la provincia de Córdoba y todos estemos más atentos en estos recorridos durante esos horarios. También acompañado de toda la tecnología, cámaras, botones antipánicos, donde se puedan instalar en algunos puntos seguros en ese trayecto para que recorran desde y hasta los colegios con cierta seguridad, cosa que hoy no hacen. Nuestros niños están sufriendo actos vandálicos, actos de robo, son presas fácil y la verdad que se denuncia muy poquito de lo que pasa en realidad. ¿Tienen registro de la cantidad de hechos con esas características? No hay un registro porque la policía no lo tiene, pero también indirectamente porque la gente no los denuncia. No los denuncia al robo de las mochilas, a los arregatos de celulares, porque hoy en día, como está funcionando la policía en la provincia de Córdoba, la gente lo toma más como una pérdida de tiempo a una cuestión de que vaya a recuperar algo. Y bueno, en ese sentido creo que hay que recuperar la confianza de que la gente recorra, tanto sean los alumnos, personal no docente, personal docente, que hoy les cuesta muchísimo llegar a las escuelas en algunos sectores de la ciudad. Pero a ver, ¿cómo se materializaría? ¿De pronto pedirle a la Guardia Urbana o a la policía que a las 8 de la mañana, a la recta que tenés en la Salle, el Colegio Alemán y un par más, patrullemos esa zona, después de vuelta 1 y media, 2? Claro, la idea básicamente como funciona es que están delineados desde un sector, por ejemplo, de lo que ponías de recta Martinole hasta estos colegios, de ambos sentidos, y los chicos tienen, en vez de la comunidad de los padres y la comunidad educativa, el compromiso de ellos es bajar a Sera Martinole y no venir por calles aledañas, sino bajar a arterias centrales donde la policía tenga el compromiso en determinados horarios de recorrer y poner personal en ese trayecto, la Guardia Urbana es igual, los comerciantes estaremos más atentos a lo que sucede en las veredas de cada uno, los centros vecinales podrán colaborar alertando a los vecinos que en ese momento si están adentro de sus casas también presten más atención, es un conjunto donde tenemos que estar en esos horarios mucho más atentos a ese determinado tránsito. ¿Y hay un mapeo ya hecho? Ese es un mapeo que nosotros tenemos un mapeo hecho, pero también lo dejamos en el articulado en manos de la Municipalidad de Córdoba, en conjunto con la policía, que determine cuáles son las zonas más determinantes que hay que aplicar, o las zonas más rojas. Creo que esto es una cuestión gradual que se tiene que empezar a hacer en algunos barrios de la ciudad de Córdoba, también es cierto, lo estamos planteando en algunos barrios, pero la gente del Colegio Monserrat lo hemos visto últimamente quejándose del robo en pleno centro. Entonces necesitamos que exista una prioridad en ese tramo. Sin duda es que la policía le tiene que dar garantías a todo el barrio, pero en determinados horarios tenemos que darle prioridad al ingreso y salida de los colegios, porque hoy en día, como te decía recién, es crítico el arribo de nuestros niños al colegio. Bueno, van a tener que ocuparse también de las escuelas que están siendo víctimas de todo tipo de rapiña durante los fines de semana. Bueno, ese es un tema que la provincia y la municipalidad también tienen que tomar cartas en el asunto, porque esto sucede porque le retiraron las guardias policiales que tenían durante la noche a estos establecimientos. No digo todos los establecimientos, pero tanto nosotros como la policía saben en qué sectores críticos de la ciudad necesitan tener custodias durante las 24 horas. Juan Balastegui, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nos vamos a la penúltima pausa. Ya volvemos con más El Diario del Lunes, el espacio de perfil, aquí en Redacción Abierta, en la pantalla de Canal 10. No se base.